¡El cambio va y el PNC va! Julio César Castaño se descalificó como árbitro electoral en este proceso. Creemos que para dar garantías de este sistema de cara al 2020, es importante el cotejo manual. No me gustó porque el voto automatizado ha sido un fracaso. ¡El cambio va y el PNC va! Julio César Castaño se descalificó como árbitro electoral en este proceso. Creemos que para dar garantías de este sistema de cara al 2020, es importante el cotejo manual. No me gustó porque el voto automatizado ha sido un fracaso. Un sistema de votación confiable. Quiero felicitar a Luisa Binader con su victoria. E igualmente felicito a todos los compañeros y compañeras cuyas candidaturas resultaron ganadoras. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue la vuelta! ¡Se va! 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 Iniciamos esta emisión en la Junta Central Electoral. La AN7 está en vivo desde la sede electoral. Vamos a conectar con nuestro compañero Santo Castro porque el panorama está caliente por allí. Santo, cuéntanos. Sí, María, muy buenas tardes Te cuento que el panorama Ya el tono ha bajado Porque la gran cantidad de personas Que vino a tempranas horas de la mañana Y durante todo el proceso Ya se han retirado Aquí solamente queda el cerco Y alguna presencia Reducida también De militares y policías Sí, pero hay que destacar Que la comisión de parte Del expresidente Leónel Fernández Vino hoy acá a depositar Las instancias o las medidas cautelares En donde ellos solicitan Una auditoría Al sistema de voto automatizado Rubén Maldonado Quien es el delegado político Ante la Junta Central Electoral Así como Fernando Fernández Quien es delegado técnico También estuvieron presentes Y acompañado de Bautista Rojas Gómez También miembro del comité político Del PLD Estuvieron aquí Y bueno, ellos En esa fue que se basaron Además de unos 11 puntos Que están ellos demandando En este pliego En estas instancias Que han depositado Van a ver ustedes Más adelante Las declaraciones De Rubén Maldonado Cuando hacía la exigencia Del conteo manual También de la conformación De una comisión internacional Para que se mantenga Pues todo vigilado En correlación a los equipos En los que se sufragó El pasado domingo Y que según los resultados No le cuadra Al expresidente Leónel Fernández Destacar también Que se citó Se mencionó Se culpó A una persona Llamada Jochi Gómez Que ellos señalan Como era el autor El artífice De provocar Adulterar El proceso Y que el resultado No sea el esperado Por el sector Del expresidente Leónel Fernández Todo esto ocurrió Durante la mañana Y recordar que Desde las 8 y media De la mañana Comenzaron a llegar Cientos de personas A esta esplanada Frontal De la Junta Central Electoral Aquí en la Plaza De la Bandera Y más adelante Estaremos reconectando Con ustedes Para llevarles Las declaraciones De Rubén Maldonado Con relación A las solicitudes Que hacían En el depósito De estas instancias De la medida cautelar No darte las gracias Santo Castro Más adelante Volvemos a conectar Contigo Para ver si se mantiene Un poco más calmada La Junta Recordar a las personas Que están cercadas A esta zona Así que tienen que pensar En vías alternas Para trasladarse Seguimos con la Junta Central Electoral Ya que Un organismo Ha pedido Que se anulen Los resultados No obstante El presidente De la Junta Central Electoral Lo ve esto Como una medida Extrema Quien hace Esta solicitud Lo hace la coalición Para la defensa De la Constitución También se refirió Castaños Guzmán A la manifestación Convocada Este martes Frente a la Junta La Junta Central Electoral No tiene ninguna oposición A que de una bandera pacífica A que mañana Venga la manifestación Que haya de venir Eso es un derecho De los derechos fundamentales Del pueblo dominicano Perdidoso o no Tiene todo el derecho A pedir De todas las vías Que correspondan Vías jurídicas Que correspondan Todas las explicaciones De que es crecedor Número cuatro Esta institución No se puede resistir Y está totalmente abierta A que el software Y los códigos fuentes Que han servido Al voto automatizado Sean auditados No tenemos ningún problema Con eso Lo que tiene que ver Con este reclamo Que hace el expresidente Tiene todo el derecho Por la estrechez De los resultados Sobre todo A pedir que se haga Un expertiz Y que si él tiene Alguna duda Sobre el particular La misma sea satisfecha Ese es un deber Que tiene Esta Junta Central Electoral Nosotros tenemos A partir de la madrugada De hoy Un plazo de cinco días Para consolidar Lo que es El resultado Ya oficial Cómputo oficial Porque lo que tenemos Hasta ahora Precisamente son Resultados Provisionales Oiga la palabra Provisionales La Junta Central Electoral No ha declarado Ganador a nadie De ninguna Candidatura Todavía Pero una vez Esto se haga Cómputo oficial Entonces Terminado ese plazo Empieza otro Que es la de Precisamente Ya investir A esas personas Como candidatos De sus respectivos Partidos El partido Morado Anunció Y reiteró Que apoyarán A la Junta Central Electoral En lo concerniente A los resultados De las primarias Este domingo Nuestro compañero Leonardo Mercedes Nos amplía Pienso que era lo que más o menos Se prevía Que podía suceder Que si no tenía en su cabeza Que se puede perder En un proceso Era una conducta Que pienso Que se podía dar Entendemos que ha sido Un proceso Transparente Loable Históricamente El país debe estar Orgulloso De cómo ha evolucionado El proceso Y es una lástima Que algo que se ha hecho Con tanto trabajo Con forma tan transparente No pueda ser reconocido Insignamente Por el interés particular ¿Hay posibilidad Para la reconciliación? Pienso que es una decisión De cada uno El partido siempre ha sido Diestro e inteligente En esos casos Lo que sí es que Todo tiene un límite Y realmente Hay cosas En las que no se debería ceder Porque hace más daño Que viene Lo importante es Que en estos procesos Se gana y se pierde Y como he dicho Muchas veces Quien no sabe perder Tampoco merece ganar La comisión estaría llamando A Leonel Fernández Para conciliar Alimar Perezas Con Gonzalo Yo pienso que siempre El camino del diálogo Es el mejor Yo lo dije Cuando el compañero Leonel Decidió ir al Congreso Y que primero Fueron sus legisladores Yo dije Que ese no era El mejor camino El mejor camino Es el diálogo Los seguidores de Leonel Están llamados Para protestar Mañana, martes A las 10 de la mañana Frente a las sedes De la Junta Central Electoral Yo pienso que Lo conveniente es Que se coloquen Las evidencias Que se tengan Si se tienen En mano De la Junta Central Electoral Se tienen evidencia De que ha habido Algo irregular Se colocan en manos De la Junta Central Electoral De los medios de comunicación De la Junta Central Electoral Más adelante En AN7 Meridiano Padres denuncian Que en una escuela Vaya sorpresa ¿Qué usted cree Que podía aparecer En la comida? Pues allí Le salió gusano A la comida Además Bueno y el artista urbano Don Miguel Le ha dejado claro A su madre biológica Que no quiere Absolutamente Nada Con Y nos vamos A esta sabana De la mar Porque ahí Hieren a una persona Dicen que El delincuente Es conocido Como Bacanito Willy Peguero Nos cuenta más El supuesto delincuente Conocido como Wendy de la Rosa Andújar Conocido como Bacanito Fue herido de bala Cuando se fue a tiros Con miembros De una banda En el pleno cementerio Municipal De Sabana de la Mar Bacanito declaró Que tenía problemas Con algunos individuos Los cuales Lo querían matar Donde quiera Que le estuviera Agente Tengo que ser jugado Que sé Uno que le dicen Valero A más común Uno que le dicen Enés ¿Pripo qué fue? No No sé Wendy de la Rosa Está acusado Supuestamente De matar De un balazo En un punto de drogas Anombrado A Neudi Payano Villa Es un hecho registrado También En Sabana de la Mar Seguimos con política Y es que Estamos hablando De que no todos Ganaron Nos sorprendieron Unos más que otros Pero queremos Compartirles Y recordar Quienes son Esos candidatos Que probablemente Se daban como ganadores Pero que no Lo lograron Ahí tenemos Sonia Mateo Conocida y señalada Por muchos Sonia Mateo Aspiraba A senadora Por Dajabón Quería repetir En el cargo Sin embargo No logró La cantidad de votos La mayoría de votos También tenemos Adriano Sánchez Roa De Elías Piña También candidato Por el PLD No pudo vencer A su contrincante Manuel Guillardo Manuel Guillardo Es otro Que quedó Fuera De su curul El es de Valverde Mao También candidato Por el PLD Prim Pujolce Es otro Que se suma A la lista De los que no Seguirá En el Congreso Nacional Porque han perdido La precandidatura Por Samaná Y el PLD José Jacín Frapier De San Pedro De Macorís Es otro Que tendrá Que despedirse Del Congreso Bueno señores Si el artista Urbano Don Miguel Ha dejado claro A su madre biológica María Lebrón Que no quiere Absolutamente Nada con ella Bueno María Te cuento Que incluso Él le advirtió Que no iba A responder Sobre sus acciones Si hablaba Incluso mal De sus abuelos Resulta que Don Miguel Lo viene arrastrando Todo este sentimiento Por su madre biológica Ya que Desde los Seis meses De nacido Su madre Lo dejó Con sus abuelos paternos Lo dejó Con el cuidado De sus abuelos Y entonces No mantuvo La relación Bueno entonces Pasa nueve años Y luego entonces Vuelve Y se reencuentra Con su madre Allí Ella entonces Lo deja Con su Una hermana Y ella se va De viaje Para Panamá ¿Qué pasa? Que la hermana De su madre Este se lo entrega A sus abuelos Porque ella no puede Quedarse al cuidado De cuando él era Un pequeño Y nada Entonces pasa Pasa esa situación Y luego entonces Luego de 15 años Vuelve Y se reencuentra Con su madre Pues nada Pasa que Y sucede Que la madre De don Miguelo Les ofreció Una entrevista A un conocido locutor Entonces Ahí en esa entrevista La madre estaba señalando De que tenía Bastante tiempo Que no veía Don Miguelo Que no la busca Que no la ayuda Económicamente Que ella padece De diabetes Y tiene diferentes Dificultades Y que bueno Entonces Al don Miguelo Ver esas Esas expresiones De su madre Entonces Él Les respondió A través de un live Y quiero entonces Que escuchemos O más bien Leerles un poco De lo que él habló Y comentó Acerca Sobre lo que su madre Dijo de él Dice así De mi mamá Tampoco me sorprende De que ella salga hablando Porque ella Lo ha hecho dos veces Esa es una forma De ella llamar la atención Mi atención Llamaste mi atención La otra vez Que lo hiciste No te hice caso Y te dejé Que hablara De hecho Fui a visitarte A tu casa Pero esta vez Señora María Lebrón Mateo Se pasó Habló De la vieja mía Habló Del viejo mío Refiriéndose A sus abuelos De mi papá Puede hablar Lo que quiera Porque en realidad Él no me crió Porque tampoco Mi papá Me quería Ni usted Tampoco Definitivamente Es una Situación Bastante lastimosa Para nadie Sería algo Fácil De vivir Y Definitivamente Lamentamos Esta situación Por parte De Don Miguel Lo que esperamos Que realmente Él pueda lograr Ya en un futuro Que se resuelva Toda la relación Y la convivencia Con su madre Hay que ver Porque vemos Que hay un daño Importante Se siente herido Incluso hasta Traicionado Y verlo Con este dolor A flor de pie Nos ha dicho Que hay sentimientos Allí de por medio Ojalá que pueda Encontrar alguna solución Y si no las hay Porque simplemente No se dan las cosas Puedes aprender Lamentablemente A vivir Con esa tristeza Con ese fallo Claro que sí Porque la vida Continúa Y bueno Como él dice Él tiene ahí A sus padres Que fueron sus abuelos Quienes lo criaron Y al final de cuentas Siempre se dice Que padre es quien cría Y quien te da amor Quien te da cariño Pues ahí vemos Ahí vemos Y mira Que Don Miguel Me parece que Tiene una carrera Muy muy buena Que ha logrado Importantes éxitos De hecho Creo que la vamos En estos días De él Y que yo En lo particular Me gustaría ver Por ejemplo Una colaboración De él Con Romeo Santos Me parecería fantástica En cuanto a la carrera Artística de Don Miguel Definitivamente Ha sido intachable Porque Don Miguel Es uno de los artistas Que se ha catalogado Como uno de los mejores Artistas urbanos De República Dominicana Incluso ha colaborado Hasta con Pitbull Y otros artistas internacionales Y bueno Que su vida personal Lamentablemente Se ha habido Empañada Por diferentes Situaciones De la vida Esto es Como las dos caras De la moneda Tanto su vida artística Pero su vida personal Que lamentablemente Se ha habido empañada Que ese dolor Y todo ese malestar De la vida personal Es difícil verlo En las redes sociales Sobre todo Porque la gente No contextualiza Uno puede decir Cómo tú lo vas a hacer A tu madre Pero quizás no conocen De toda la historia El hecho de compartir Ese nivel de intimidad De vida personal Familiar Tan profundo Creo que En esos espacios De las redes Se prestan A muchos comentarios Diversos Que tú no siquiera Sabes cómo Lo va a tomar la gente Pero dejando de lado Lo que piensa la gente Tu mamá Esa persona Que te trajo a la vida Con sus virtudes Y sus defectos Pero que simplemente La idea De veces Que las relaciones No funcionan Claro que sí Te cuento Mira que Su madre decía Incluso en la entrevista De que ella vive En una vivienda Que se está cayendo Que ella Bueno Sobrevive Vendiendo café Cayetitas Pan Y eso Y que Bueno Ella desearía Que su hijo Le regalara Incluso un carro Para ella ponerlo A conchar Entonces Así ella Poder mantenerse Él Incluso ha señalado En otras ocasiones Que su madre Simplemente Lo ha buscado Cuando ha necesitado De manera económica De él Que nunca ha sentido Como ese afecto Ese aprecio Que incluso Él ha llegado A visitarla O la visitaba Antes Y cuando él Llegaba A la casa De ella Él no sentía Como ese amor Esa paz Esa armonía Entonces como que Llegó un momento En que él dejó De visitarla Bueno Ahí vemos Que situación Tan delicada Esperar que puedan Llevarlo En los mejores términos Y que sigan Los éxitos Para Don Miguel Claro que sí AN7 conecta En vivo Desde la sede En el centro De los héroes Con el sector Los alcarrizos En esta ciudad capital Allí se encuentra Ronnie Heredia Porque hay unas denuncias De unos padres De una escuela Dicen que Se ha llevado Tremenda sorpresa En la comida De los niños Ronnie ¿De qué trata? Estamos aquí Estamos allá Ronnie te escuchamos Estamos conectando En vivo Buenas tardes Marían Ahora mismo Me encuentro En una escuela Llamada O más bien La escuela Se llama Francisco Alberto Camaño Deño Pero pertenece Al barrio De Villalinda Tercera En los alcarrizos En donde Nos dan Las informaciones Terribles Marían De que los estudiantes Han encontrado De todo En el alimento Escolar Incluso Hasta Y perdona Las personas Que están almorzando Desde su casa Pero nos dicen Que hasta gusanos Han encontrado En el almuerzo Estos estudiantes Aquí tenemos Una multitud De padres Igualmente De los niños Que no nos dejaron Ni siquiera Desmontarnos Del vehículo Diciéndonos Lo que les estaba Sucediendo Primero vamos a conversar Con un adulto Y luego entonces Vamos a permitir A los niños Que expresen Su preocupación Buenas tardes Estamos en vivo Buenas tardes Mi nombre es Santa Montedeoca Estamos en el comité De padres y amigos Que la comida Que están trayéndonos Nuestros hijos Está llena de gusanos Entonces le hacemos Un llamado A los personajes Que vienen a servir La comida Ellos vienen insultando Provoceándonos A su maldita madre Porque le estamos Reclamando a ellos Entonces nosotros Tenemos nuestro niño Aquí Que está una niña Enferma Del estómago Porque la comida Se la están brindando Con gusanos Y no queremos eso Bueno disculpe A nuestro televidente Por la palabra Queremos saber Venga Si usted Han como padre Hablado con la dirección Del centro educativo Y que le han dicho Respecto a esta situación Con la comida Nosotros hemos hablado Con la dirección Del centro educativo Y nos han dicho Que vamos a una comisión Allá Donde pertenece Donde nos mandan La comida Pero ellos No nos responden A nuestro llamado Han pasado varios días Que está sucediendo esto Y ellos nos responden Al llamado Hicimos una lista De filmas Donde la madre Filmamos Y estamos protestando Entonces con palabras Cocena Fueron las respuestas Que nos devolvieron Y ustedes han enviado La fotografía Y los videos Que tienen En donde se evidencia Las cosas Que han encontrado Sus hijos En los almuerzos Si tenemos evidencia El esposo de ella Tenemos evidencia Vamos a ver Brevemente Yo tengo videos Y tengo también Yo tengo fotos Y tengo videos Donde la chica De la comida Vino Y nos dijo Perra Hija de su Mardita madre La que trae la comida Sí Y queremos cambio Queremos Aquí queremos cambio Bueno esta es la situación Mariana ahora mismo En los niños De este centro educativo Coronel Francisco Alberto Alimento Camaño Camaño de Ño Este es el nombre De esta escuela básica En donde todos estos niños Están reportando El problema Con el alimento escolar Vamos a tratar Vamos a ver Vamos a ver Si es la primera vez Que se da un caso Como este O si es reiterativo Que en las comidas En los almuerzos Se encuentran Este tipo de imprevistos Por llamarlo de esa manera Una comida ¿Y usted qué ha encontrado? ¿Qué es esa? ¿Y qué es lo que ha encontrado? Dice él Vamos a ver Vamos para acá Eche para acá Jovencito Cuénteme ¿Qué ha pasado con el alimento? A nosotros Nos Estaban orando Y cuando Abrimos Cuando yo abrí los ojos La comida Tenía mucho gusano muerto Entonces Yo la reporté a la dirección Y ahí la directora Le tiró fotos Roni ¿Qué tenía la comida? Mucho gusano Quisiéramos saber Si es la primera vez Que sucede esto Varias veces ¿Y ustedes después de eso ¿Cuándo eso ocurrió? El viernes La última vez fue el viernes La última vez fue el viernes Me dicen Ajá ¿Y ayer comieron de esa comida? No Nadie comió Estamos aquí Desde la Que hay algo De este día ¿Están desde qué hora? Desde las 10 Estamos aquí Convocando a esa institución Para no dejarlo pasar a ellos Porque no queremos que ellos vengan Queremos nuevos cambios Y que la comida mejore Porque la comida es cruda Y con agua nada más Queremos nuevos cambios Este centro tiene la modalidad De tan extendida ¿Verdad? Sí De 7 de la mañana A 4 de la tarde Los niños Si no comen el almuerzo Entonces ¿Se van a pasar un día completo Sin comer? Claro que sí Nosotros Ellos los que están enfermando A nuestros hijos Porque a la hora que ellos Estén brindando esa comida Con esa cochinada de gusano ¿Dónde nosotros vamos a ir? Al médico Con nuestros hijos Yo tengo una niña Que sufre del estómago Y eso cada rato Para el médico Después que ellos Están brindando esa comida Queremos nuevos cambios Y nuevos suplidores Y otra cosa Vamos a ver brevemente La comida A las 3 de la tarde Se abomba Parece que la están echando Como un químico Que la daña Entonces Eso mata a nuestros hijos Vamos a escuchar Desde los estudios Vamos a ver a Marían Para que nos pregunte Adelante Marían Te escuchamos Sí Ronnie Te hacía la pregunta Pero ya el niño Nos pudo contestar De que no es la primera vez Que sucede Que es frecuente Quisiera yo saber Si ellos han podido hacer Una solicitud formal A la dirección Para que cambien El proveedor Que está ofreciendo El almuerzo Escolar Sí Hemos hecho La solicitud formal A la dirección Y no No han contestado Y la directora Le dice Si ella mandó El informe Directamente Sí Ella lo mandó Permiso Si ella mandó El comunicado Yo soy Coordinadora Del comité De padres Y amigos De la escuela Donde vemos Todo eso Lo que pasa Y no sabe Si le han dado Respuesta directamente Bueno O fue el viernes No Se ha llevado El comunicado Y ellos no Nos han dado Respuestas No nos han dado Las respuestas Bueno Esta es la situación Marían Desde este centro Educativo Coronel Francisco Alberto Camaño De Ño Esto es Villalinda Tercero De los Villalinda Villalinda Tercero En los Alcarrizos Estos niños Nos dicen a nosotros De que en los alimentos Han encontrado Todo tipo de cosas Entre ellas Gusanos Y repito Pedimos perdón A nuestros televidentes Que en este momento Están almorzando Pero ya conocen La situación Esto es Tanda extendida Y ellos están Negados A consumir Estos alimentos De manera Que las autoridades Pueden intervenir Lo más pronto posible Para que hablen Directamente Con ese Suplidor Marían Bueno Darte las gracias Rodney Heredia Por este informe Tan completo Y lamentar La situación Lamentamos La situación Que están viviendo En ese centro Educativo Esperando Que tengan Una pronta Solución Y también Estamos Frente a la Junta Central Electoral AN7 Con un equipo De cobertura Santo Castro Está a la cabeza Y nos dice Cómo están los ánimos Por allí Está alta la temperatura O bajita Santo Castro Cuéntanos De los leonelistas Bueno Marían Te cuento Que aquí La situación El tono Ya ha bajado Aunque Destacar Que cuando Vinieron Los representantes Del expresidente Leonel Fernández Pues Con las medidas Cautelares Y de instrucción Ellos Entre otras Señalan Que los equipos Que fueron utilizados En el proceso De votación Deben ser Resguardados Presintados Y también Bajo cautela De los delegados Políticos Del expresidente Leonel Fernández Eso Entre otras De las solicitudes Que hicieran Al llegar aquí A la Junta Central Electoral Rubén Maldonado Quien es el delegado Político Ante la Junta Por el PLD Específicamente Por la facción Del expresidente Fernández Y también Fernando Fernández Quien es Delegado técnico Vean ustedes Las declaraciones De esa comisión Cuando vino Acá A la Junta Central Electoral Estamos solicitando A esta Junta Central Electoral Una medida Precautoria Y la retención Resguardo Y prohibición De acceso A los equipos Electrónicos Hardware Y al sistema Operativo Software Contratado Por la Junta Central Electoral Mediante La licitación De referencia JCE E ICCCC Del 2019 Adquirido A la empresa DigiWorld SRL Incluyendo Pero no limitado A todos los equipos Utilizados En el proceso Aun si esto No hubiesen sido Adquirido Mediante La indicada Licitación Con el objeto De garantizar La integridad Absoluta De lo mismo Estableciendo Por igual La correspondiente Cadena De custodia A cargo De los organismos Indicados En ordinar Primero Que supervisarían Y acompañarían La seguridad De la Junta Central Electoral Único mecanismo Este que Asegura La verificación Efectiva De estos Dipositivos Bueno También Se ha solicitado La conformación De una comisión Técnica Que esté Bajo la supervisión Y acompañamiento De la organización De estados Americanos OEA Y también De la Unión Europea Todo esto Para que tenga Mayor Transparencia A la hora De hacerse Una auditoría Como lo han solicitado Como lo ha solicitado El equipo Del expresidente Leonel Fernández Todo esto Se hacía Mientras Aquí en las afueras De esta Junta Central Electoral Estuvo repleto O casi repleto De gente De seguidores Del expresidente Ya a esta hora De la tarde No hay Ese escenario Ha cambiado Ha cambiado Totalmente No hay Personas Ya de las que Estaban aquí Protestando Manifestándose Ya se han retirado Mientras tanto También destacar Que el delegado Político Por el PRM Orlando Jorge Mera También estuvo Aquí presente Hizo una visita Y bueno Lo que vino Por aquí Fue motivado A que ellos El PRM También Se solidariza Con la solicitud Que ha hecho El expresidente Fernández De que se le haga Un conteo Manual A todos El voto Físico Que se le haga Un conteo Como exigió El presidente Fernández Esto dicen ellos Para tener Mayor tranquilidad Darle mayor Transparencia Al proceso Y evitar También Que se altere También la paz En el país Esto ha sido Todo lo que ha ocurrido Acá Desde la Junta Central Electoral Que desde tempranas Horas de la mañana Hemos estado aquí Haciendo algunas Transmisiones Donde hemos visto Mucha gente Desfilar por aquí Incluso Legisladores Que también Ya se retiraron Mariano Si aprovechar El momento Para preguntarte Porque entre los puntos Que citaba ayer El expresidente Fernández Era que tenían Derecho a mostrar Su inconformidad Pero hacerlo De manera pacífica Y estoy viendo Estamos viendo Desde hace un tiempo Como cientos De manifestantes No puedo escucharte Mariano No puedo escucharte No puedo escucharte Al parecer Estamos presentando Un problema técnico Santo Muchas gracias Solo quería confirmar Si se habían presentado Algunos heridos En medio de estas manifestaciones Pero el presidente Fernández Del presidente Del partido De la liberación Dominicana Ex presidente De la república Sí había dicho Que el llamado Era pacífico Recordar Las personas Que transitan Por esa vía Estamos hablando De la intersección De la 27 de febrero Esquina Luperón Que deben de buscar Rutas alternas Para poder Trasladarse De un lado a otro Ya Santo Nos acotaba Que ha disminuido Significativamente Las personas Que se encuentran allí No obstante Hay un resguardo militar Que pudiese mantenerse En esa zona Cambiemos de tema Para hablar Del joven Que asesinó El fin de semana Pasado A su cuñado Decirles Que continúa Prófugo Y que además De asesinar A su cuñado El hirió A su hija Y dejó En estado De gravedad A otra niña De 12 años Esto es En Cancino Adentro En Santo Domingo Este Manuel Alejandro Pimentel Ese es el nombre De la persona Que cometió el crimen Cuando intentó Matar a su pareja Sentimental Pero esta Se le escapó Luego de que Hiriera A su hija menor De apenas Dos meses Después que Él Esforzó Con mi hermana Que le tiró Varias puñaladas Incluso en una Se la pegó A la niña De ahí Nosotros No sabíamos Para dónde La hermana De nosotros Cogió Y Mi hermano Y yo Estamos muy preocupadas Porque lo vimos Que él estaba lleno De sangre Y pensamos Que él había apoyado A la hermana Mía Pero en realidad Quien él le había dado Era la niña Y nosotros Y lo dejó caer Y lo dejó caer Yo me mandé corriendo Me cerré La casa Incluso cerré La puerta De adelante Y la puerta De la habitación Él rompió Las dos puertas Y se entró La habitación Estaba oscura Y ahí fue Que de aquí Que yo veo Como ese hombre Raro Y cuando yo Me di cuenta Que mandó El niño Más grande Para Santiago Para la mamá Digo yo Algo Quiere acontecer Y le digo yo A Yeli Cuídate De mi hija Que ese hombre Estaba como Medio raro El fallecido Es Giovanni Pérez Giovanni Méndez Corrijo De 39 años Quien dejó A una niña De 7 años En la orfandad Cuya madre También fue asesinada Hace unos 3 años Que barbaridad Sus parientes Dicen estar Atemorizados Y piden A las autoridades A presar Al victimario Cuanto antes Una nueva regla Anunciada por la Casa Blanca Va a condicionar A todos los que decidamos Viajar a los Estados Unidos Que será Lo que se traen de nuevo Está con nosotros Marisol Ramírez Marisol pero Dime ahora De que va Buenas tardes Buenas tardes Que nos vemos Y ya cambian las cosas Muy rápido Así mismo es Señores A partir del 3 de noviembre Comienza una nueva regla Llamada Proclamación presidencial Del presidente Donald Trump Donde las personas Que deseen Inmigrar A los Estados Unidos Van a tener Que tener Un seguro médico Privado Y esto Porque Según el gobierno De los Estados Unidos En las últimas décadas Más de 35 mil millones De dólares Se ha pagado Hacen como un promedio Por hospital De 7 mil dólares Donde Dice el presidente Que definitivamente Eso no puede Seguir pasando Es decir Que el Estado Se ha hecho cargo De temas de salud De personas Que se encuentran En territorio estadounidense Una pregunta rápida Marisol En otros países Del mundo Se pide Se solicita O se exige El seguro médico Privado Para viajar Sí, así es Aquí la diferencia Está en que Todavía no estaría Afectando a lo que Son los turistas Aquí está realmente Contemplado Para las personas Que tienen peticiones Familiares Las personas Que son pedidas A través de cadenas Sabe que El presidente De los Estados Unidos Ha estado Muy fielmente Contra lo que Es la petición Por cadena Y qué pasa Y es lo que Yo le digo Señores Miren Ustedes que tienen Peticiones Tienen que ir Ya pensando En tener el seguro Porque si no Tienen el seguro Cuando Tenga la entrevista En UCIS No le van a dar Sus residencias Los tiempos de verdad Han cambiado Con relación A las aplicaciones Definitivamente No quieren Que una persona Entre en carga Pública En lo que es El aspecto De salud Y fíjense En ningún aspecto Exactamente El 15 de octubre Es donde viene Ya lo que es Carga pública Que se va a aplicar De una manera Muy, muy, muy Tajante A lo que son Las peticiones familiares No es que Está de aquí hablando Es que ya Está realmente ahí Lo que yo De verdad Les recomiendo A ustedes Que las peticiones Se llevan señores Su tiempo Hay peticiones Que se llevan Dos años Cinco años Siete años Deben de ir Preparándose Porque las cosas Realmente no están Como antes Carga pública No va a permitir El presidente De los Estados Unidos Mientras esté ahí Y los dirigentes También Las personas Que trabajan Los directores De UCIS Están apoyando Fielmente Todas estas medidas Ejecutorias Que está Realmente Proclamando El presidente De los Estados Unidos Creo que Para entrar A territorio europeo Se debe tener Un seguro médico Claro Si no se sale Con ese seguro médico Para los países Entiendes Solo 26 A la visa Schengen Obligatoriamente Tienen que tener Un seguro Obligatoriamente Por el tiempo Que van a permanecer allá Entonces ya Los turistas También que vayan pensando Y Guardar ese dinerito Exactamente Para que ustedes Vean señores Como es que anda La cosa Esas personas Que tienen visa De paseo Y están pensando Y se aparir A los Estados Unidos Esas prácticas Déjenla Que de verdad Le va a hacer Mucho daño Posteriormente Claro que no es a todos Pero al que le sirve El sombrero Que se lo ponga Sí que se lo ponga Marisol A ti no que sirve No a mí no me sirve Yo no voy a buscar Esto para allá Mira Marisol Una pregunta Que te quería hacer Dime las elecciones De los Estados Unidos Entonces cuándo Es la próxima ¿Qué fecha? El 6 de noviembre Del año 2020 Así que ya ustedes saben Ahí estaré yo también Pues sabe que es mi segundo país También por elección Realmente ahí estaré Sí apoyando Porque tenemos que votar Todos Ahí están ellos Porque ellos siempre Están en política No importa que acaban Eso es un movimiento completo Esto sería el año próximo El año próximo 2020 Pero se están eligiendo Candidatos Hay que ver Sí, sí, claro Ahí está Biden Que está acabando En la parte democrática Sí Ya hubo uno Que le dio Como un ataque Del corazón Sander Sander Y ahora está Como tranquilito Pero sigue en la parte De aquí Sigo en la parte Democrática Realmente Bueno, vamos a ver Entonces qué tal Entre los demócratas Y los republicanos Cuáles serán Los que se llevarán Definitivamente Trump quiere quedarse Ahí Dicen que bueno El carguito Bueno, vamos a ver Él sigue apoyado En su política De inmigración Eso le ha dado Un buen resultado Vamos a ver Lo importante Es que la visa Es un proyecto Y ustedes tienen Que planificarlo Y entenderlo así Ok Sigan a Marisol En Marisol Visa Info En las redes sociales Hoy a las 8 de la noche Su live stream Ahí también les responderá Preguntas Gracias Marisol Así mismo es Gracias a ti Nos vamos Nos vamos Hasta la zona norte Resumen de noticias Del Cibao Rafael Martínez Buenas tardes Hola, qué tal Buenas tardes Momentos De actualizar Las informaciones De Santiago Y la región En el siguiente Resumen Un grupo de motoconchistas Impidieron esta mañana Que haitianos Que se dedican A transportar Personas Por el puente Fronterizo Se abastecan De gasolina En las estaciones De expendio Que funcionan En Dajabón No podemos pasar A nada Pero sin embargo Los haitianos Van a la bomba Compran Van a Haití Vuelven Y van Comprando chispetas Motores Todo Viendo a tarde Dominicano No podemos pasar A Haití A nada No nos dejan pasar Ninguno Con ninguno Motores Nada A Haití Tanto ellos Se pueden venir A otro país Abastecerse de combustible Llevárselo para su país Y nosotros Podamos buscar Los 10 pesos Y nada Entonces Los guardias Hacen una represión Que no podemos pasar Para allá Hoy Esto está muy mal Porque cada quien Patránan Delincuentes Que se ganan Sus 10 pesos Obviamente La gente Que no puede No tiene trabajo En el vecino En el vecino país De Haití Sigue la aguda Crisis De combustibles Situación Que obliga A los haitianos A tener que Cruzar la frontera Pero las autoridades Dominicanas Han reforzado La seguridad El médico Ginecólogo Pedro Guzmán Y el anestesiólogo Eduardo Atiles Reynoso Lilo Quienes guardan Prisión Acusado Por la práctica De un aborto Manifestaron Que en el juicio De fondo Demostrarán Su inocencia El asunto De aborto Se creó En los medios De comunicación Fue a ustedes A los que sorprendieron En su buena fe Y le hicieron creer Que La paciente Había muerto Por un aborto Que se le había Practicado Falso De toda falsedad Aquí yo tengo Si me hace el favor Y me le hace un clóso A eso Ese es El reporte Del Inasí El ministerio Público Se jactó De decir Que la paciente Había salido En coma Demostra Falso La paciente Se fue Consciente Con un Una Una referencia A la unión Médica Fue referida A la unión Médica Salió De la clínica Al Fonseca A las 12 Y 40 Todavía nada Hay que declarar Y más que la De la jueza Vamos a declarar Realmente lo que sucedió La señora Jenny María Abreu Caeció Un choque Polémico Sin embargo Un aparato Ectópico Cervical Tiene más que Un aparato Fuera De su centro Con el cuello De la matriz Tanto el médico Como el anestesiólogo Están presos En el centro De rehabilitación Y corrupción De la isleta En Moca Desde hace Casi dos años En espera Del juicio De fondo La reaparición De algunos casos De gripe aviar En granjas Avícolas Deliceal Medio Santiago Moca Y La Vega Comienza a preocupar A los productores Avícolas De la región Sin embargo El presidente De la asociación Nacional De productores De huevos Azohuevos Informó Que las autoridades Del ministerio De salud Pública Y sanidad Animal Mantienen La dosis De vacunación Para evitar La propagación De la enfermedad Que afecta A las aves Pero Ya esa No es la preocupación Mayor de nosotros Ya que A partir De unos meses Para acá Se han estado Vacunando En las granjas Y en las incubadoras Cuando nacen Todas las pollitas Que uno ingresa A los planteles De producción Lo que hace Que En la medida Que vayan pasando Los meses Este problema Irá desapareciendo Para tranquilidad De todos los productores Esos son animales Que aún no se han Que aún no se han Vacunado Con esta última Información Le ponemos fin Al resumen Cibao Ahora paso Contigo A los estudios Buenas tardes Muchas gracias Rafael Buenas tardes Y nos vamos Ahora hasta Jaina Para ver el estado En el cual Se encuentra El vertedero De esa zona Nuestro compañero Carlos Guzmán Está por allí Y nos cuenta Carlos Buenas tardes Adelante Muy buenas tardes Marían Tal como adelantas Ya estamos Desde el vertedero De Jaina Donde con más De 13 días Que lleva Incendiado Este vertedero Aún se encuentran Algunos conatos De incendio Lo que ha Imposibilitado El acceso De los lugareños De este sector Aquí me encuentro Junto a Al coronel Que está Como delegado Del Ministerio De Obras Públicas Que están Apoyando Para poder Sofocar Este incendio Muy buenas tardes Sí Muy buenas tardes Aquí podemos ver Como una brigada Del Ministerio De Obras Públicas ¿Qué servicio Están ofreciendo En este momento? Sí El señor Ministro Se apersonó Hace unas horas Aquí a Los vados De Jaina Para dar apoyo Al alcalde De esta localidad El señor Osvaldo Rodríguez Por instrucciones De nuestro señor Presidente De la República El licenciado Danilo Medina Como forma De que Como pueden observar Este siniestro Tiene varios días El Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones A través De los departamentos Operativos Del Ministerio Como Equipo y Transporte Mantenimiento de Carreteras Y la Comisión Militaria y Policial Estaremos dando el apoyo Constantemente Aquí Estaremos utilizando Bulldozers Palas mecánicas Retrocavadoras Camiones cisternas Y todos los equipos Y todo el personal Necesario Para poder Eliminar En el menor Tiempo posible Este siniestro Que ha afectado A muchos Munícipes De esta localidad Y del Gran Santo Domingo ¿Por qué no ha podido Ser sofocado Ya de manera Definitiva Los pequeños Conactos de incendios Que aún se encuentran En el vertedero? Bueno Como puedes observar Atrás de mí Este vertedero Es inmenso Y tiene forma Prácticamente De un volcán O sea Hay focos Que necesitan Ser removidos Y necesitan Ser identificados Con personal técnico Ahora estamos Utilizando Nuevas estrategias Con los equipos Pesados Principalmente Con las retro Para ir Moviendo Removiendo Los escombros Y ir Sofocando Donde están Estos conatos Ya que por lo regular Cuando se le vierte Solamente agua Por encima Por debajo Se quedan Las mismas llamas Incendidas Entonces vuelven Otra vez Y surgen Entonces estamos Tratando Con esta nueva técnica De eliminar Ya por completo Este siniestro ¿Qué cantidad De personas Trajo el Ministerio De Obras Públicas Para que se sumara Al sufocamiento Del incendio? Bueno Nosotros tenemos Aquí Aproximadamente 50 hombres De la Comisión Militar y Policial Tenemos Tres brigadas Del programa Mantenimiento De carretera Tenemos aquí Como puede observar Dos retrocavadoras Y dos equipos bulldozers Y seis camiones cisternas Pero no tanto Es el personal Como puede ver Personal Número de personal No hacen el trabajo Lo importante Es la cantidad De equipos Que estamos aportando Aquí Al Ayuntamiento De Los Bajos De Jaina Y la cantidad De camiones cisternas De agua Para poder Mantener un trabajo Constante Un trabajo efectivo Y poder Sofocar este siniestro En el menor tiempo posible Bien Ahí escucharon Al Coronel Designado Por el Ministerio De Obras Públicas Para poder dar asistencia A este conato Que por ya Más de 13 días No ha podido ser sofocado En este momento Aquí tenemos Al alcalde De esta localidad Que nos estará hablando En vivo Para Antena 7 Muy buenas tardes Saludos Buenas tardes Gracias a ustedes Por estar aquí Con nosotros Y empeñarse De la necesidad Y la problemática Que ya Se ha culminado Se ha pagado Total Lo que es el vertedero Contamos Con Vehículos pesados Como de obra pública Como Retropala Bulldog Camiones internas Estamos sumamente agradecidos Por la presencia Del ministro Aquí Los de